Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí miwell y miwellón comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual vamos a ver de nuevo más spots, otra pequeña tanda, que la verdad es que están bastante, bastante guays. Antes de comenzar el vídeo, tan solo dar las gracias a todos los que me habéis seguido en Instagram, ya sabéis, arroba don mewell estos días, ya que veo que hay mucha gente interesada en las cosas que voy a postear, ya sabéis próximamente, y la verdad es que os agradece mucho el apoyo por Insta, ya que bueno, por ahí también ya sabéis que publico cositas. Lo mismo chicos para Twitter, si tenéis Twitter también podéis seguir por Twitter, ya sabéis que también es arroba don mewell, y ahí pues también doy info de los parches que van a salir, info del juego, a veces posteo muchas cosas graciosas, bueno, ya sabéis, lo que se hace generalmente en Twitter. Así que nada, una vez dicho todo esto, vamos a comenzar con los spots, que la verdad es que pintan bastante, ya os digo, bastante, bastante bien. Bueno, primero de todo chicos, lo tenía apuntado en mi libretilla de spots desde hace mucho tiempo, y aún no lo había subido, pasa mucho, a veces apunto spots y tardo la vida en subirlos, pero vais a ver que está muy bien, la verdad es que tendría que haberlo traído antes, porque viene, ya os digo, bastante, bastante bien. Lo dicho, ¿qué vamos a hacer? Vale, nos vamos a pedir a Valkyria en consulado, y vamos a situarnos en garaje, ¿vale? Vamos a imaginar que estamos defendiendo garaje. Bueno, yo tengo las bombas arriba, pero da igual, ¿vale? Vamos a imaginarnos que estamos en garaje, ¿y qué es lo que vamos a hacer, chicos? Pues con un magnífico C4, que os voy a enseñar ahora a tirar, vais a matar, chicos, a los que están justamente aquí, ¿vale? Los que se ponen en esta zona. Ya sabéis que muchas veces se usa esta pared para piquear a la zona de garaje, ¿vale? Esto muchas veces pues lo abren, y desde aquí pues, bueno, la Valkyria esta es que no abre nada con el subfusil. Pero bueno, eh... Bueno, vamos a abrir por ahí, ahora que lo pienso. Muchas veces está esto abierto, ¿no? Y lo que hacen los enemigos es piquear con la ayuda de esta pared. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tirar el C4 justamente por aquí, ¿vale? Por esta zona. No es un sitio exacto, porque puede variar, pero siempre cae pues por aquí. Incluso a veces puede caer en las escaleras. Entonces nosotros, en cuanto sepamos que los enemigos están por esta zona, que además suele ser muy típica la bajada por aquí, vamos a matarlos con un C4 volador. Ahora, ¿cómo vamos a tirar este C4? ¿Cómo vamos a saber que están en las escaleras? Muy sencillo. Vamos, lo primero de todo, a subir aquí a esta ventana. Vamos a abrirla, ¿vale? La vamos a dejar aquí abierta. Y según empiece la ronda, ¿vale? Imaginad que está la cuenta atrás, empieza la ronda. Según empieza la ronda, vamos a colocar una cámara en alguna de las ramas de este árbol, ¿vale? No es muy complicado. Con tirar la cámara generalmente se pega, no tiene mayor historia. Y como veis, bueno, esto lo tenéis que hacer rápido, claro, yo lo voy a hacer lento para enseñarlo. Pero bueno, como veis, tenemos un ángulo, además estupendo, de cámara. Esta cámara también la podéis usar de forma normal, porque podéis ver toda la entrada, podéis ver el respawn de al fondo, el de aquí de la derecha, podéis ver también las escaleras de bajada y demás. Una vez que tengamos esa info, hacemos lo siguiente. Y es venir aquí, a estas dobles ventanas, abrimos esta, ¿vale? Y obviamente los enemigos no son idiotas, ¿vale? Van a ver que esto está abierto y van a estar mosqueados. Con lo cual, no nos pongamos aquí. Nos tenemos que poner atrás, aquí que no nos pueden ver. Ellos dispararán y cosas así, seguramente hagan pre-fire. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues tranquilamente vamos a tener nuestra cámara. Y cuando veamos que los enemigos han dejado de hacer pre-fire y que han dejado de hacerle caso a esa ventana, bajarán por las escaleras. Además, cabe bastante la posibilidad de que bajen despacio apuntando a la ventana, con lo cual tendréis ventaja. Pero en cuanto veis que los enemigos bajan por las escaleras, nosotros lo que vamos a hacer es, a esta distancia más o menos, ¿vale? No hay una distancia tampoco específica, pero bueno, más o menos 3 metros, como estáis viendo. A los 3 metros vamos a tirar el C4 en diagonal mientras avanzamos, ¿vale? Avanzamos, tiramos C4 y vais a ver que cae justamente, no sé si lo estaréis viendo en escaleras. Vamos a bajar a verlo. Yo creo que por aquí no me mato, además. Perfecto. Pero bueno, como podéis ver, ha caído justamente aquí. Y ya os digo que matáis a los que bajan por esta zona. Cierto es que hay que tener bastante precisión tirando C4 porque eso os puede pegar en la pared, os puede caer mal. Pero por lo general, siempre cae bien. Vamos a hacer otra tirada para que veáis un poco dónde puede caer el C4. Y ya vamos directamente con el siguiente spot, que ya veréis que también os va a molar un montón. Así que nada, lo dicho, cogeis C4, lo tiráis por ventanita. Ya veis que es muy sencillo y cae, como siempre, bueno, está caído un poquito más atrás. Cae en la zona de escaleras. Oye, no sabía que aquí no te hicieses daño al caer, pero la verdad es que eso... Lo desconocía, como nunca me tiro por ahí. Y bueno, ya veis que el C4 cae aquí, o sea, que os puede ayudar mucho. Esto, bueno, también lo podéis extrapolar a intentar tirarlo detrás del coche. Pero es un poco más difícil. Podéis hacerlo también, ¿vale? Voy a enseñaroslo también. Pero ya os digo que ahí ya, bueno, influye un poco más el random, ¿no? Este spot, la verdad, es que es bastante sencillo porque ya veis que con ayuda de la cámara es easy. Detrás del coche sería más o menos igual, ¿vale? Os ponéis a una altura más o menos de 3 metros. Y más o menos, pues, a la altura de la grúa tenéis que tirar el C4. Pero ya os digo que esto a mí tampoco me sale siempre, ¿vale? Ahí, mira, ahí ha caído justo, ha caído detrás del coche. Ese sería más o menos el spot, justamente tirando para la grúa. Y ya veis que el C4 cae perfecto. Y esto, pues, es una kill gratis, prácticamente. Así que, bueno, ahí tenéis uno de los Super Mega Ultra Spots. Y vamos directamente con el siguiente. Fernando Osorio me mandó este truquito que la verdad es que es muy sencillo, es muy simple. Pero, bueno, nunca viene mal conocerlo, ¿no? Me voy a enrollar mucho con él porque ya os digo que es muy fácil. Tan solo tenemos que poner aquí un alambrito. Podemos poner dos incluso, si queréis. De hecho, cuanto más a la izquierda lo pongáis mejor, ¿vale? Y una vez que hemos colocado ahí los alambres, lo que vamos a hacer va a ser reforzar esta pared. Que además se suele hacer mucho aquí en bombas. Y cuando tengamos esta pared reforzada, si colocamos un kite justamente aquí, en la derecha, ¿vale? Vamos a electrificar tanto la pared como los alambres. Y ya os digo, es un spot muy sencillito. Ahí veis que quedan electrificados ambos. Entonces, bueno, esto viene bien para al principio de ronda, pues, tener electrificado todo esto sin ningún problema. Además, los enemigos, cuando vean esto electrificado, seguramente intenten, pues, buscar por aquí el caír. O por aquí. O, bueno, igual tiran un Thatcher y se te va la estrategia a la mierda. Pero, bueno, eso nunca se puede saber. Entonces, lo que intentarán será buscar por aquí el caír. No lo van a encontrar. Y ya, pues, vosotros podéis quemar drones y demás. Bastante guay, ya os digo. Así que, bueno, un spot sencillito. Y vamos con otro. Estamos ahora en el mapa del litoral. Y, bueno, este spot me lo enseñó Karen Gochi. No lo he visto en ningún lado. Y la verdad es que me he sorprendido bastante. Porque es un spot de parkour. Que, ya os digo, que a mí no se me había ocurrido. No lo he visto en ningún sitio. Y, bueno, la verdad es que está bastante interesante. Se dedicó a explorar y encontró esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos vamos a subir a unas rocas que hay en la entrada principal. Como habréis visto seguramente en la miniatura del vídeo. Y lo único, bueno, que comentar que el spot quizás lleve demasiado tiempo. No sea quizás lo más útil de la historia. Pero, oye, ya sabéis que yo los spots que traigo no siempre tienen que ser 100% útiles. A veces son también curiosidades, ¿no? Habéis visto un montón de spots como el que hicimos en este mapa. Que, por cierto, ya está parcheado. De reforzar la hatch del tejado. Que, obviamente, hay gente que dice, es que eso te matan si lo haces. Por ejemplo, lo de la hatch. Y yo, es como, obvio. O sea, es un spot que al principio dije, es por los yolos. Es por conocerlo. Por curiosidad. O sea, en mis vídeos vais a encontrar spots curiosos. Spots divertidos. Y spots útiles, por supuesto. Hay de todo. Entonces, bueno, este ya os digo que es útil, entre comillas, ¿vale? Porque es bueno. Lo único que requiere mucho tiempo quizás. Y mucha preparación. Pero bueno, ya os digo. Sobre todo es para que lo conozcáis. El caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a subir aquí, ¿vale? Como ya enseñé en un vídeo. Que aún hay gente que me está preguntando cómo me subo a estos sitios. Y yo, por favor. Lo subí hace poco. Igual que hay gente que me pregunta cómo me subo en las estanterías de banco. Ya sabéis que yo siempre me subo los directos en unas estanterías que hay en banco. Y aún hay mucha gente que no sabe cómo lo hago. Y yo, como, por favores. Lo subí hace mucho y varias veces, además. Así que nada. Bueno, ya sabéis que está este spot de aquí. No me enrollo. Es que os cuento mi vida yo en los vídeos. De verdad. Para eso están los directos. Para eso están los directos. Que ya sabéis que hago en Twitch y en YouTube. Al caso. Vamos a colocarnos aquí, ¿vale? En esta zona. De aquí vamos a saltar a este tejadito. Que ya sabéis que este es el spot clásico de disparar por esta zona y demás. Toda la historia. ¿Vale? Pero lo que vamos a hacer ahora va a ser bautear aquí. Y cuando estemos en esta zonita de aquí. De las jardineras estas. De los maceteros. Lo que vamos a hacer va a ser buscar la opción de baute. ¿Vale? Agachados. Bueno, agachados. Uy, se me ha quedado esto. Mirad. Se ha quedado aquí con todo el SD. Con toda la droga. El glass. Bueno. Lo que vamos a hacer va a ser buscar la posición de bauteo. Mirando hacia esa zona. ¿Vale? Hacia lo que viene a ser west. Y como siempre agachados. ¿Vale? Nunca de pie. Siempre agachados porque la posibilidad de trepar un muro agachado y quedarse arriba es mayor que si lo hacemos de pie. ¿Vale? Si lo hacemos de pie lo más seguro es que salte. Y lo que queremos es quedarnos encima. Una vez que estemos aquí encima. Pues tan solo tenemos que correr hacia lo que viene a ser esta zona. Y como veis. Nos hemos subido a este maceterito. Entonces vosotros diréis. ¿Y aquí qué hago? Esto no vale para nada. Bueno. Si. Correcto. No vale para nada. Pero. Lo que ahora si que podemos hacer es. Buscar por aquí la forma de ir saltando las piedras. ¿Vale? Vamos a ir trepando por aquí. Va dando opción de bauteo. Y cuando estemos en esta. Tan solo tendremos que movernos hacia la grande. Aquí está. Opción de bauteo. Aquí creo que nos tendría que dar otra. Ahí está. Y cuando ya estemos encima de ella. Como podéis ver. Tenemos un ángulo que está bastante bien. Lo único. Lo dicho. Tardáis mucho en llegar aquí. Como habéis visto se tarda mucho. Y si que es verdad que. Que bueno. Que una vez que estás encima de esta madera. Es un poco. Absurdo ¿no? Venir hasta aquí. Porque esa posición es mucho mejor. Pero. Pero. La ventaja que tiene este spot. Es que. No lo conoce absolutamente nadie. Y nadie. Jamás se va a esperar que pille ese ángulo. Desde aquí. A la zona de pasillo. O sea. Es. Es prácticamente inviable. Entonces como veis aquí. Podemos volar cráneo. Del que pasa. Y la verdad es que no. No hay mucha más posición. Podéis incluso abrir esto ¿vale? Y bueno. Intentar pillar alguno que suba por escaleras. Pero ya veis que no. No da el ángulo. Y desde aquí. Creo juraría. Que tampoco. Tampoco se puede llegar a pillar. Se puede ver algo. ¿Vale? De puerta. Pero tampoco es una cosa exagerada. De todas formas ya os digo. Es un bastante buen ángulo. Lo único. Lo que he dicho ya siete veces ¿no? Lo que se tarda. En llegar a él. Entonces bueno. Por aquí ya os digo. Buscáis estas opciones de baúl. De saltar. Y cuando estáis pues. Ahí tenéis para cortar pasillo. También una cosa buena de este spot. Es que la gente por lo general. Se intuye que estás aquí subido ¿no? Y si estás aquí subido. No tienes ángulo a esa zona. Pero desde aquí sí. Con lo cual es posible que se confíen. Así que nada. Ya os digo. Un truquito también muy. Muy bueno. Y vamos a pasar con el siguiente. Este va a ser el último spot que enseñe. Lo he sacado de una página. Que se llama. Rainbow6channel.com ¿Vale? Es una especie de web. En la que suben Aces, Clutch, Clutches. Vaya. Suben también spots. Suben un poquito de todo. Relacionado con Rainbow. Y la verdad es que vi este pequeño spot. Que está bastante interesante ¿Vale? Sirve para matar al típico camperillo. Que en bombas se pone en tractor. Ya sabéis que. Bueno vamos a ir con el personaje. Para que lo veáis claro. Ya sabéis que aquí muchas veces se coloca alguien. Prácticamente siempre en bombas. Tenemos a un señor aquí puesto. Para piquear así hacia la zona de ventana. Y demás ¿No? ¿Qué vamos a hacer con este señorcito? ¿No? ¿Cómo lo vamos a matar? Bien pues con back vamos a entrar por abajo. Vamos a tener cuidado de que no hayan roamers. De que no hayan caveira y demás. Que generalmente. En esta planta no suele haber mucha gente. Y una vez que lleguemos aquí. ¿Vale? Lo que vamos a hacer va a ser romper esta pared. Lo que vamos a cargar. Y vamos a abrir la hatch. Cuando hayamos abierto la hatch. Y abierto la pared también. Lo que haremos. Bueno vamos a poner el drone para que lo veáis. Lo que haremos va a ser tirar una granada. Supongamos que el enemigo está. Pues más o menos suelen estar a esta altura. ¿No? Más o menos. Vamos a colocar aquí el drone. ¿Vale? Lo que vamos a hacer va a ser tirar una piña. Con un ángulo. Hacia esa zona. ¿Vale? No hace falta ser tan poco perfectos. Como lo del C4 del principio. Tan solo hay que tirar la piñita. Y como veis la piña cae. Pues mira me ha caído al lado. No sé si la habéis llegado a ver. Que estaba justamente al lado. Vamos a tirar otro drone. Uy perdón. Ah y lo tengo fuera. Bueno. Habéis visto que entra perfectamente. No tiene mayor historia. ¿Vale? La tiráis para allá. Y cae encima del tractor. Vamos a ver si queda el humillo. De la explosión. Bueno ahí veis que ha petado ahí. Y bueno. Esto no sé si está con el mapa. O es de la granada. Pero ya veis que mata. Easy peasy. La podéis demorar. Si queréis un poquito más. La piña. La podéis calentar. Pero no creo que sea necesario. Así que nada. Ahí tenéis el spot. También buenísimo. Yo creo. Espero que os hayan gustado mucho. Los spots de hoy. Que les deis muchísimo provecho. Y bueno. Que os saquéis muchas kills. Y subáis mucho de rango con ellos. Así que nada. Una vez dicho todo esto chicos. Me despido. Espero que os haya encantado. Chao. 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 ¡Gracias!